Se registró la rotura de un tubo que transporta gas en la vía que comunica al municipio de Puerto Wilches con el corregimiento de Puente Sogamoso. Este incidente ha generado alarma en la comunidad, ya que el tubo afectado pertenece a una empresa encargada de suministrar el servicio de gas domiciliario en la zona. Según testimonios de los habitantes, el daño de la tubería se produjo debido a trabajos realizados por la empresa Trimeca en el área. Esta situación ha generado inquietud y preocupación entre los residentes, quienes temen por posibles fugas de gas y sus consecuencias. Estamos en la vía de Puente Sogamoso hacia Puerto Wilches, que hay una emergencia de una ruptura del tubo de 3 pulgadas de la compañía Banti. Quien estaba haciendo las obras ahí, la compañía Trimeca y por ende con la retro rompieron el tubo de 3 pulgadas de Banti y están ahorita en emergencia. Ante esta situación, las autoridades acordonaron la zona para llevar a cabo una inspección exhaustiva de los daños. El objetivo es evaluar la gravedad de la situación y comenzar los trabajos necesarios para la reparación del tubo de gas.